Hola mis hermanos, muy buenos días. Es un gusto saludarlos en el nombre del Señor en este viernes 10 de febrero del año 2023. Agradecidos con el Señor porque nos permite llegar a este nuevo día, proclamemos su grandeza. Digamos, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y encienden ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santificanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santificanos. Tenemos hoy memoria obligatoria de Santa Escolástica Virgen, hermana de San Benito, una mujer de profunda oración. Hay una anécdota dentro de la vida de esa santa, que su hermano la visitaba, pero había una regla que los monjes no podían dormir por fuera de la celda. Entonces la hermana le pide que se quede, pero Benito dice que no, que no puede ir encima de la regla. Y dice que esta mujer inclina su cabeza, hace oración y cuando se van a ir los monjes, viene una tempestad violenta. De tal manera que Benito tuvo que quedarse. Y luego le va a decir Dios te perdone, hermana, por eso que has hecho. Lo cierto es que dice que a los tres días Benito ya estaba en su convento y vio volar el alma de su hermana. La santidad. Qué bello pensar en esto, porque es el proyecto de Dios para los cristianos, que podamos llevar una vida sobria, una vida ordenada y una vida cada día más elocuente delante de Dios. Que no nos dejemos ser presa de los pecados, de las debilidades que tanto accedian nuestra vida. El Génesis capítulo 3 de 1 al 8 nos cuenta la astucia de la serpiente que representa al enemigo como el tentador que viene del hogar con la mujer. Y la mujer acepta este diálogo y pone en duda lo que Dios le dice para creer en lo que le dice el diablo, el tentador. Hermanos, hay principios, ¿no? Con el mal no se dialoga. Usted no puede exponerse, ¿no? Que yo voy a donde el Señor que lee la tabla, que lee la sábila, que lee la mano, que lee las cartas. No, no, no. Usted ni por ahí. No, no, no. Mire, es que ponga esto colgadito por allí. No, usted ni por ahí. No, con el mal no se negocia, con el mal no se habla. Ese es un cristiano exigente, radical, que se note tu fe y no permitas que nada, nada interrumpa ese camino que el Señor quiere que tú llegues a la santidad. Entonces, esta mujer se deja seducir por conversaciones. Hermanos, eso es lo que pasa hoy también en muchos cristianos, muchas familias, muchos de nosotros como sacerdotes, vamos permitiendo diálogo, conversaciones, amistades que no nos ayudan a crecer. O tal vez, podemos ser nosotros la raíz de seducción para otros que puedan desviarse del camino. Puede ser usted que está deseándole el ojo a la vecina, que no es tu esposa, y entonces le manda mensajecitos y cositas. Te vuelves un seductor para cambiar el proyecto de Dios y hacer pecar. Revisémonos cada uno y pidamosle Dios el don de reparar, ¿no? De no seguir haciendo las cosas del mal, sino la obra de Dios. Entonces, luego pasa que Dios viene al encuentro y estos se esconden. ¿Por qué se esconden? Porque se dieron cuenta que estaban desnudos. Y ante Dios no se pueden presentar así, sienten vergüenza, sienten pudor. Y el señor pregunta, ¿qué pasó? Ah, bueno, se escondieron. Se escondieron. Ahí quedamos. Mañana miraremos el diálogo. Pero hoy, miremos cómo cae por la seducción, por ese hola, oiga, hoy, usted por ese pequeño hola del WhatsApp. Hay gente tremenda, ¿no? Venga, quiero conocerte, mandame una foto. ¿Cómo estás vestido? ¿Cómo es tu pijama? ¿Cómo es no sé qué? Y usted, ah, no, es mi amigo. Sí, sí. Pues hagámosle. No, no. Tengamos cuidado. Tengamos cuidado. El enemigo muy astuto se va metiendo por ahí. Se dice, no sé, yo estoy grande, yo puedo manejar la situación. No, no, tenga cuidado. Usted dice, aquella amiga suya, no, yo soy una tumba. Yo no digo nada. Tranquilo. Tenga cuidado. Tenga cuidado. Entonces, no nos dejemos seducir. Es la primera realidad y el planteamiento que tenemos en la palabra. Dicho eso, ¿quién fue? Está suelto de la culpa, dice el Salmo 32. Y el Evangelio dice que el Señor hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Bueno, a veces somos sordos para las cosas del espíritu. Uy, pero muy avispados para las cosas del mundo. A veces hablamos mucho de las cosas del mundo, pero somos tan mudos para hablar de Dios, para defender la moral, los principios cristianos, los principios evangélicos. Nos dejamos llevar simplemente por el mundo, por su entorno, por sus realidades. Que Dios también hoy nos quite la sordera y la tartamudez y nos permita conocerle, amarle y servirle. Señor, gracias por este nuevo día. Glorifícate en la vida de aquellos que se encomiendan en las oraciones. Bendice a cada uno de los hermanos que se unen a este canal y que escuchan esta reflexión. Guíales, manifiestateles abundantemente por el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Gracias por sus comentarios, por darle me gusta al video y por compartirlo en sus redes sociales. Dios les bendiga y que nos acompañe la misericordia y el amor de nuestra Virgencita, la patrona de Barbanera. Hasta pronto. Chau, chau.